Bueno, mi nombre es Romelia Ibarra, yo soy del Puebla Muslo, del municipio de Tlacuachistlahuac, Guerrero, y colaboro en la radio Ñamta, la radio La Palabra del Agua. El contexto de Guerrero actualmente es como el de los años 60, 70, la guerra sucia en Guerrero continúa todavía porque se criminaliza mucho a los defensores del bosque, a los ecologistas, a los estudiantes, a los líderes sociales y sindicales. Entonces en el estado de Guerrero últimamente se han dado muchas, primeramente, desapariciones, tortura y finalmente asesinatos contra hombres y mujeres que han decidido de alguna forma manifestarse contra la violencia política que se vive, pero también contra la violencia ecológica. Entonces últimamente eso es lo que se ha estado viviendo mucho en el estado de Guerrero. Y bueno, ante eso, ante todas estas injusticias, pues surge esta forma de organización pues para tener un espacio, una herramienta como es la radio Ñamta, que pues comenzó a organizarse desde hace más de 11 años, pero que finalmente pudimos obtener el medio en el 2004, el 20 de diciembre, que fue cuando comenzó la transmisión de Radio Ñamta hasta ahora, que ya vamos a cumplir casi nueve años de estar transmitiendo en nuestra lengua, pues para decir precisamente lo que pensamos, lo que sentimos y cómo creemos que puede ser en la sociedad. Para mí, este medio de comunicación indígena ha sido pues un espacio liberador, porque en este espacio puedo yo decir, puedo yo hablar desde mi lengua, lo que yo veo, todas esas injusticias que en los medios de comunicación comercial, esos medios que detenta el gobierno, pues no se dicen, ¿no? Entonces para mí este espacio de radio comunitario, pues ha sido un espacio muy, 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 muy bueno en el que yo puedo informar lo que está sucediendo. Programaciones hay, hay muchas, ¿no? Tenemos programaciones desde nosotros, los jóvenes, hablar, por ejemplo, de cómo desde nosotros los jóvenes ya no, pues ya no seguimos como eso, que a lo mejor nuestros abuelos quieren que nosotros sigamos siendo, ¿no? Pero también, o sea, ¿por qué ya no lo somos? Pero qué es lo que hace que nosotros los jóvenes, por ejemplo, ya no, ya no vestimos como, como ellos, ¿no? O en, hay una generación ya de, de niños que ya no habla la lengua ñamda. Entonces, por ejemplo, tomar esas problemáticas y decir, pues, que al final no, no es porque nosotros como jóvenes no queramos, sino que más bien es como, es como toda una imposición a través del sistema, a través de los espacios educativos, en el que, pues, primero nos quitan la lengua, ¿no? Cuando nos dicen que tenemos que hablar el español en el salón, luego nos quitan, pues, la vestimenta para decir que tenemos que tener un uniforme escolar, ¿no? A partir de eso, pues, se va haciendo más visible esta forma de, de, de dominio, ¿no? Que, que ha llevado, pues, que se ha llevado durante muchos años y que las consecuencias se están viviendo ahorita. Por ejemplo, ese es uno de los temas, ¿no? Que, que, de los cuales se habla en la radio. El otro tema muy importante es el de los campesinos, hablar de la tierra, hablar del agua, hablar del maíz, hablar de todo aquello que nos rodea, que nos mueve y que nos alimenta. De la medicina tradicional también, desde cómo nosotros podemos curarnos con nuestra propia medicina, que además es natural, hablar de, de la música, de la música tradicional de nuestros abuelos. Este, también, este, ese es como un espacio elemental de la radio. También hay un espacio que es el de, que es como un espacio de, de la vida cotidiana, ¿no? De cómo, cómo viven las familias a musas. Es el que ha tenido como más respuesta porque, pues, es la que, es lo que la gente está viviendo, ¿no? O sea, es lo que toda la gente vive todos los días y que se, se llega más que cuando hay un espacio, por ejemplo, de, de denunciar, ¿no?, lo que está sucediendo en otras comunidades. A lo mejor porque se encuentran lejos y además porque, pues, no hay otro espacio en el que se, en el que se habla de, de ese tema, sino que solo es en la, en la radio ñamda, porque los otros medios, pues, es pura música y la televisión, pues, son todavía espacios más desinformativos. Para el gobierno, pues, no, no es bueno que haya un espacio comunitario en el cual, pues, se denuncie, ¿no?, lo que hace, por ejemplo, el robo de los recursos, la militarización o la desaparición de gente. Para ellos, la radio ñamda, pues, es, es un espacio que afecta a sus intereses porque en la radio se, se denuncia, se denuncia todo lo que el mal gobierno y su sistema, pues, están haciendo, ¿no?, con las comunidades indígenas, esa forma de, de represión, esa forma de, de exterminio, pues, es, este, algo que al gobierno tanto local como estatal y federal, pues, no, no le favorece, ¿no?, el hecho de denunciar que, que el gobierno es cómplice para que el crimen organizado y los narcos en el estado de Guerrero, pues, tengan puertas abiertas, ¿no? Entonces, eso, eso para, para el gobierno no es bueno que se diga porque, pues, estamos en, en contra de lo que, de lo que él pretende. Entonces, pues, eso, precisamente por eso criminaliza y precisamente por eso, pues, ha, ha intentado, ¿no?, callar, este, las acciones que, que realiza la gente que, que trata, ¿no?, de, de manifestarse y en el caso de la radio, pues, ha habido eso, ha habido amenazas, eh, muy visibles. En el 2008, este, la PFP sí llegó como para desmantelar la radio y, bueno, pues, afortunadamente eso no se dio y a partir de, de, de ese evento, pues, la radio cobró más fuerza, ¿no?, y, pues, decir que, que, que los pueblos indígenas, en el caso de nosotros, los Nangüeyundá, pues, no tenemos que pedir permiso a un gobierno para detentar los medios de comunicación porque, pues, es un derecho y, además, lo estamos haciendo nosotros sin cobrarle al gobierno porque es un trabajo voluntario. Creo que, que la creación de, de medios libres es algo fundamental para, pues, para lograr una transformación, ¿no?, porque a través de los medios se puede denunciar, se puede decir lo que, lo que está pasando, ¿no?, porque en los medios comerciales, pues, no vas a encontrar eso. Entonces, los, los medios libres son como, como, pues, como ese espacio, ¿no?, que, que necesita el pueblo, que necesitan las comunidades en este caso. Y, bueno, este, sí, sí, yo sí quiero aprovechar también como para, para decir, ¿no?, para, para denunciar lo último que se está viviendo con, con este pueblo musgo, que es una región que abarca tres municipios en el estado de Guerrero, que es Metepet, Tlacuachis y Xochitlahuaca. Bueno, últimamente, este, bueno, ya están por terminar la obra de entubación de agua que, que nace en las montañas de Guerrero, en el municipio de Tlacuachis, y que, bueno, el, el actual gobernador Ángel Eladio, Aguirre Rivero, pues, hizo un convenio con la comunidad mixteca de San Pedro Cuitlapa, en el cual negociaron, este, el agua. Y, bueno, pues, ya, ya, ya es un hecho, ya los trabajos están ya por terminarse. Y, bueno, pues, esa es como la denuncia de nosotros, de que, de que actualmente, pues, el gobierno sigue aprovechando, se sigue aprovechando, no, de la pobreza de, de la gente para, pues, como para decirle, yo te compro el agua, no, porque va y hace un convenio y dice, yo te voy a dar esto, pero acá no tú me das el agua, no, cuando sus programas, este, son obligatorios, él tiene que, el gobierno como tal tiene que hacer los proyectos sin que a cambio el pueblo dé algo como es este recurso, no, que es un, es un líquido vital, pues, para toda la humanidad, pero que actualmente, el, el gobernador Aguirre, pues, hizo ese convenio, ¿no?, con un solo pueblo sin consultar a todos los que habitamos a las orillas de, de ese río y que, pues, al final nos va a afectar a todos y además porque el agua se lo está llevando a su comunidad natal que es Ometepec y el agua, pues, ahí va a ser, este, vendida para, pues, para los más ricos porque el agua va a ser, está siendo entubada, pero para los terrenos de los caciques de Ometepec y en donde, pues, van a, están construyendo edificios de renta y todo eso, ¿no?, entonces, esa es como la denuncia.